Hola que tal amigos de youtube, suscriptores de mi canal, en este video traemos este taladro inalámbrico el cliente nos dijo que no dura mucho la batería y luego se descarga entonces pues hay que checar que es lo que es entonces pues si quieren saber más de esto pues comencemos aquí el cliente pues nos trajo junto con la batería para probarlo y pues a una inspección visual, lo que me di cuenta es que aquí como que se está quemando aquí, entonces al tener un corto pero por dentro voy a probarla, voy a conectarla para ver que hace o sea si funciona y todo pero ahorita se está como que empezando poquitito a calentar voy a darle un poquito así y si, si se está empezando a calentar pero luego se siente vamos a retirarla y entonces pues si ha de traer un corto mal por dentro ahora vamos a a checarla con la lamparita de prueba voy a utilizar la super lámpara que es la lamparita de prueba vamos a a checar la continuidad o sea no debe de prender el foquito miren aquí quiero que vean que la lamparita prende pero entre los dos no debe de hacer pues el click no debe de prender y si prende quiere decir que hay un corto miren ahí está prendiendo y es lo que el switch está apagado entonces pues vamos a tener que abrirlo y checar pues donde está el corto aquí con un desarmador de cruz voy a empezar a quitarle todos los tornillos que se ven y en un ratito volvemos para no frirlos y y y y y y y aquí vamos a quitar el módulo de control con con una llavecita de esta sale con una punta ahí ya está pues el el corto vamos a ver vamos a voltearlo aquí a simple vista no se ve nada fuera de lo normal ahora vamos a probar con unos caimanes lo que es el motorcito y después de eso voy a probar lo que es el módulo para que ustedes vean o sea no debe de hacer nada ahorita vamos a probarlo vamos a ponerle el otro aquí lo agarro bueno aquí nada más le hace falta la lubricación eso es lo de menos se lo podemos dar ahora vamos a probar el módulo a ver qué hace lo agarro así junto con la batería no debe de hacer absolutamente nada miren por ejemplo lo voy conectando y luego lo empiezas a la chispa entonces ahí quiere decir que si hay un corto aquí adentro y el módulo se cambia junto aquí como ven este módulo pues es electrónico entonces tiene componentes muy pequeñitos que nosotros pues no 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 dedicamos a eso entonces si se necesita comprar todo el módulo y ya solamente cambiarlo aquí el motor si funciona bien todo está perfecto y pues desde aquí me voy a despedir espero les haya gustado mucho y suscríbanse hasta luego y